Si en un apartado conocido como integridad referencial, que justamente es el que asegura que no habrá registros hijos sin registros padres. ¿Qué significa esto? Lo vamos a hacer, visto que con Excel lo entienden mejor tal vez. Entonces, vamos a crear en Excel y luego vamos a crear lo mismo utilizando phpMyAdmin con el motor MySQL. Vamos a trabajar en el hipotético caso de que vamos a comprar a un almacén al fiado. El almacén necesita nuestro apellido y nombre, nuestra dirección y nuestro teléfono. Si, por ejemplo, Sila César, Radio Belgrano, 773 y teléfono 154 o lo que fuera. Sí, Avan Héctor, Radio del Plata, 578, su teléfono. Este, vamos a ver otro ejemplo. El Giannoni, Omar, Diario de San Luis, 678 y el teléfono. Sí, tenemos tres clientes con sus respectivos datos. Esto sería una tabla a la cual podríamos llamar fácilmente clientes. No voy a necesitar el ID, porque se trata de un negocio de un barrio, no es por desmerecerlo, pero generalmente hay más una conexión cercana. Pero sí voy a necesitar algo que los identifique, un identificador o primary key o llave primaria. Uno, dos, tres. Este primary key, que hay el que aparece, ya ustedes han visto, que aparece con una llavecita dorada en la base de datos. Este, conocido como primary key, vamos a poner otro color, a ver que resalte un poquito más. El código primario es el que nos va a permitir identificar que uno es Sile, César, que dos es Saban y que tres es Giannoni. Esto es una tabla, cliente, ¿sí? Vamos a darle un poquitito más de formato. Bien, ¿qué hace un cliente? Un cliente va a un negocio, y en el negocio compra. Si las compras son como deberían ser y todos entregaran factura, Entonces tenemos datos de la factura, ¿verdad? O sea, tendríamos... Vamos a hacer una relación simple entre dos tablitas. Factura. ¿Qué tenemos en la factura? La fecha, el número de factura. La fecha, el monto, y ¿qué más? La ID del cliente. Acá vamos a ponerle igual, ID del cliente. En este caso... Después habrá otra tabla, obviamente, que se llame detalle de factura. Donde también tendrá el número de factura y demás. Pero esto es... O lo veremos en otra instancia. ¿Sí? Acá me interesa. Tenemos la tabla clientes. La tabla factura. Acá vamos a ver... ¿Cuál va a ser el identificador? La primary key. Y va a ser... Número de factura. Porque no se va a repetir nunca. Y me va a permitir identificar cualquier registro de esta tabla. El resto... Hasta acá serán campos comunes. Por lo tanto... Acá podríamos decir... Que... Número de factura... Es la primary key... De... Esta tabla. Tenemos dos tablitas. Pero acá aparece... ID de cliente. Bien. ID de cliente... ¿Qué será? Entonces... ID de cliente... También es un campo. Pero conocido... Como... Foreign key. ¿Qué será? Foreign key. ¿Sí? ¿Sí? El foreign key... Nos indica... Que se trata... De... Un código... Que es primario... En... En... Otra tabla. O sea... Que este... No es... Clave primaria acá... Pero sin embargo... Lo es de otra tabla. Y lo es justamente... De la tabla... Si recuerda... De la tabla... De la tabla... De la tabla... A ver... Este no me deja graficarlo bien... Vamos a correrlo un poquito acá... ¿Sí? Para que vean la relación... Que hay... No... No me deja... Bien... Vamos a buscar otro... Otra forma de enlazarlo... ¿Sí? Para que sepan... Con quién realmente se relaciona... Este... Vamos a dejarlo acá... A ver... Ahí está un poquito... Mejor... Vamos a... Ponerle... Un grosor... Para que se note más... Observen... Id de cliente... Es foreign key... Porque... Es... Pk... De otra tabla... Fk... Aquí... Porque es pk... De otra tabla... Un código primario... Tiene una característica... No se repite... Y... Permite... Identificar... Una fila... O registro... Sí... O sea... Va a haber un solo uno... Un solo dos... Y un solo tres... Y... A la vez... Va a identificar... A toda una fila... O registro... ¿Sí? Bien... Bien... En cambio acá... Y de hecho... Se debe poder repetir... El pk... Que es número de factura... No... Porque yo tengo la factura... Supongan... Eh... Ocho del tres... Doce del tres... Quince del tres... Diecisiete del tres... Veinte del tres... Y diferentes montos... Cuatro cuarenta y cinco... Quinientos ochenta... Eh... Siete ochenta y nueve... Cuatrocientos doce... Tres cincuenta y nueve... Y doscientos setenta... Diferentes montos... ¿Sí? Y acá... Es donde aparece... Justificado... El tema de las forinqui... Las pongo así... Porque vamos a ver que... Generalmente en las bases de datos... Las primariquí aparecen con una llave amarilla... Y las forinqui... Con una llave gris... Estas dos tablas están relacionadas... ¿Sí? Ahora... Acá se puede repetir... La idea... Y sí... Porque... Puede haber ido a comprar... Siles... El cinco de marzo... Luego el doce... Luego el quince... Tal vez el diecisiete... Y a van ector... Quizás fue el ocho... Y... Ya no ni el veinte... Como verán... Acá... Las forinqui se pueden repetir... Pero está relacionada... Con la tabla clientes... Por lo tanto... Yo sé... Con solo mirar acá... Que... Uno es siles... Acá también compro siles... Acá también compro siles... Y acá también compro siles... Acá compro... OVAM... Y acá compro... YANURI... Acá sencillo... Porque solamente tengo... Tres clientes... Pero imagínense el caso... De que tuviera... Más de mil clientes... Y ya no sería tan fácil... Determinar... Cuando... Quién compró... ¿Verdad? ¿Cómo haría yo... Para saberle cuál es la deuda actual... Desde Excel... Le pongo filtros... Y filtro... Todo lo que sea... El cliente uno... Que yo sé que es... Siles César... Siles César... ¿Cuánto debe Siles César? Sí... Y Siles César debe... Dos mil cinco pesos... A la fecha... Observe... Gracias a que pude filtrar... Puedo obtener el total... Y gracias a que sé... Quién es el uno en la otra tabla... Puedo saber quién es el que me debe esa cantidad de dinero... Pero... Acá vamos a violar... Lo que se conoce como integridad referencial... ¿Por qué? Porque vamos a borrar esto... Y ahora... Cuando yo elija uno... Resulta ser... Que nadie es uno... La integridad referencial... Justamente... Hace referencia... Valga la redundancia... A que... Los registros hijos... No se queden sin padres... O sea... Que una base de datos... Bien constituida... Jamás... Debería permitir... Que... Ninguno... Sí... De estos... Registros padres... ¿Por qué serían padres? Porque idea de cliente acá es primariquí... Y este... Es... Hijo... De esta tabla... Porque está heredando el código... ¿Se dan cuenta? La... Seguridad... O integridad referencial... Justamente... Evita que yo teniendo datos... En otra tabla... Borre los datos... De la tabla padre... No podría borrar ninguno de estos... Una vez que lo utilicé...